Flor Javier Me enamoré Como se enamoró el sol de la luna Aún sabiendo Que nunca podríamos estar juntos ¿Y dónde están las mujeres? Si te desean el mar Deseale tú el bien Porque cada uno Ofrece lo que tiene en esta vida ¡Toda la gente! ¡Muy apegados! ¡Acercados en este sentimiento De la auténtica sensación de este pinto! ¡Javier! ¡Por qué! ¡Este mi hueldo se baila así! ¡Este mi hueldo se baila así! ¡Este mi hueldo se baila así! ¡Que le bate la mano! ¡La gente no te! ¡Que le bate la mano! ¡La gente no te! ¡Voy a ver la vida! ¡La gente no te! ¡Cuál te! ¡Privicia! 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 Nadie, 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 nadie sabe que te quiero Nadie, nadie, nadie sabe que te amo ¡Nunca le digas a nadie que tú y yo somos amantes! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Nunca le digas a nadie que tú y yo somos amantes! Amantes inseparables de la noche a la mañana No quiero que nadie Sepa nuestro secreto de amor Guárdalo como un tesoro Guárdalo de amor De la cara de tu corazón En tu corazón Primicia, primicia Éxito a los niños y mueren Pero vean los amigos que te gustan Así de la selva Con yo leo a producciones internacionales Escucha mejor Desde mi baileo se baila así Desde mi baileo se goza así Desde mi baileo se baila así Porque que levanten la mano la gente del norte La gente del centro La gente del sur Cotacabier Ahora lo cantamos Nadie, nadie, nadie sabe que te quiero Nadie, nadie, nadie sabe que te amo Nunca le digas a nadie Que tú y yo somos amables Y a tu padre, ni a tu madre Si no nos separarías Nunca le digas a nadie Que tú y yo somos amables Amables sin separarles De la noche a la mañana Y la parte más triste De nuestra historia Que los dos sabemos Que no estaremos juntos La parte más triste De nuestra historia Que los dos sabemos Que no estaremos juntos 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 Orquesta Orquesta Yo como lo bailo Orquesta Yo como lo bailo Gracias, los quiero mucho Dios me los bendiga siempre Feliz año nuevo 2019 Gracias ¡Gracias! ¡Feliz año 2019! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!